Oye, ¿sabías que nosotros tenemos el 60% de compatibilidad con la herbolaria? ¿Y conoces la sangre de las plantas? Pues te la voy a presentar. Es la clorofila. ¿Y qué pasa con esto de la clorofila? Como tenemos esa compatibilidad tan maravillosa con los productos, lo que hace es que realmente entra al organismo y empieza a oxigenar las células. ¿Sabes por qué? Porque no es solamente que respires y que ya vas a oxigenar. No, es que ese oxígeno tiene que llegar hasta la punta de tu cabello y hasta la punta de tu último dedito gordo y de chiquito. Entonces, el potencial tan grande que tiene la clorofila es eso, ayudar a llevar el oxígeno a cada parte de nuestro organismo. Muy independiente de eso, alcaliniza nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros con esos malos hábitos alimenticios, como el refresco, la comida chatarra, las golosinas, todo eso que comemos y que muchas veces es inevitable dejarlo de consumir, todo eso sobreintoxica nuestro organismo. Entonces, lo que hace clorofila es que va a ayudar al cuerpo a eliminar todo ese tipo de toxinas. Aparte de eso, va a desinflamar, ¿sale? Va también, otra de las cosas muy importantes, es que va a ayudar a la flora intestinal a absorber los nutrientes, a retenerlos y asimilarlos. ¿Para qué? Para que nosotros aprovechemos la mayor cantidad de nutrientes que ingerimos. También me causa a mí mucho eco la parte de que la clorofila funciona tan, tan, tan maravillosamente en la parte de que todo el tiempo va a mantener nuestro cuerpo con energía. ¿Por qué? Porque como está llegando la oxigenación y los nutrientes a todo nuestro organismo, por consecuencia va a ayudar a eso. Si nosotros padecemos de agruras, de gastritis, de inflamación intestinal, este producto te puede ayudar demasiadamente. El reflujo, esas agruras que se sienten tan feas, con clorofila lo puedes solucionar sin problema. Y con este producto ya no tienes que estarte lamentando de que no puedes consumir picante. ¿Por qué? Porque entonces estás teniendo el apoyo de esta maravillosa clorofila, que solamente la puedes conseguir aquí en Sistema Apple.